Loco, loco, loco El dúo que te gusta PYT, PYT Cuéntale mucho Si te da mucha pena llamar Por lo menos mando un mensajito Y dime dónde vas a estar Que yo te llego rapidito Entiende, que conmigo vas a estar No inventes Pues con este loco te vas a quedar Dame un poquito y de a poco Que sé que yo te provoco Y no te puedo ya negar Que tú me estás volviendo loco Dame un poquito y de a poco Que sé que yo te provoco Y no te puedo ya negar Que tú me estás volviendo loco Loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco, loco Cuéntale tu judú Loco, loco Por tus besos me sopoco Que me quedo to' mareado Como si hubiera peleado Con paqueado y con coto A pata y mordisco Por ti que debisco Cuando tú pasaste con tu cinturita bella Alumbraste como estrella a todita mi ciudad Qué barbaridad Como esa mujer entró en mi coco Ganándose mi amor poquito a poco Y entiende Que conmigo Que conmigo vas a estar Lo inventes Pues con este loco Te vas a quedar Dame un poquito y de a poco Que sé que yo te provoco Y no te puedo ya negar Que tú me estás volviendo loco Dame un poquito y de a poco Que sé que yo te provoco Y no te puedo ya negar Que tú me estás volviendo loco Loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco, loco, loco PYT, PYT El dúo que te gusta Puchitucuto Puchitucuto Tú sabes Haciendo un junte España Con Venezuela Dímelo Pinto Guají Dímelo Cabo Entiende Que conmigo vas a estar No inventes Pues con este loco Te vas a quedar Dame un poquito y de a poco Que sé que yo te provoco Y no te puedo ya negar Que tú me estás volviendo loco Dame un poquito y de a poco Que sé que yo te provoco Y no te puedo ya negar Que tú me estás volviendo loco Loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco, 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 loco Loco, loco, loco Loco, loco Tú me estás volviendo loco Papá, para que sepa Papá, para que sepa